Ah, creo que era Christian Ghost. Creo que era Christian Ghost. Sí, ya decía yo. ...de firma, o sea, en cualquier lado. ¿Ah? ¿Quién es el streamer? ¿Ah? ¿Me dijo homosexual? Yo no soy homosexual. Yo no soy homosexual. Puede que haya visto porno gay un par de veces para experimentar. Puede que haya eyaculado con porno gay, pero eso no significa que soy homosexual, Juan Guarnizo. Eso no significa nada, weón. Sí, ya decía yo.